He tenido tres reuniones más o menos con el señor Presidente. Mi primer decreto es la Presidencia de la República. Todo es un equilibrio. Mi primer decreto sería que a todas las autoridades su atención prioritaria sea niñez y adolescencia. Me ha gustado siempre hablar en público. Siempre desde que tengo memoria yo cogía un micrófono en las narraciones, en las escuelas, incluso he tocado el piano. Realmente me dedicaba a muchas cosas. Siempre fui buena alumna desde pequeña, desde pequeña me inculcaron eso. Y tenía una niñez más bien. Incluso me dedicaba a jugar básquet, estuve en curso de karate. Realmente tenía de todo un poco y sobre todo tratando de llevarme bien con mis compañeros, con mis amigos. María José Almeida es una adolescente de 16 años, la cual se preocupa mucho por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Ahora cargo con el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Estamos trabajando para el beneficio, para poder defender nuestros derechos y sobre todo también cumplir nuestros deberes. Y desde que me fui a mi primer taller, el adentrarme en esto de ver cómo es la defensa de los derechos, e incluso también me sensibilizó. Yo estudié en un colegio salesiano, con los padres salesianos, con la Fundación Ayuda en Acción y con ellos me he ido de misiones a las comunidades indígenas, donde se ve realmente la necesidad que tienen las personas. Y eso es un llamado a la conciencia, el ver que hay niños que no tienen que comer, que hay niños que viven en una casa de palos. Es realmente como que te llama y te dice, no pues si puedes hacer algo realmente hazlo. Dentro del Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, como le dije, soy la coordinadora desde el 20 de noviembre pasado, debido a que ahí elegimos la directiva porque era una fecha más o menos representativa por un aniversario más de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Ahora mis funciones como coordinadora es más bien, como valga la redundancia, coordinar el trabajo desde cada provincia. Estamos ahorita en 23 provincias, nos falta en Santo Domingo, estamos ya en Santa Elena y estamos en más de 200 cantones. Hay ya constituido un movimiento de niñez y adolescencia. Entonces la idea, ahorita como comentaba hace un momento, estamos realizando la campaña del voto facultativo a los 16 años. En el artículo 62 de la nueva constitución está que los adolescentes ya votamos facultativamente desde los 16 años. Somos más de un millón de adolescentes entre 16 y 17 años que vivimos en el Ecuador. Y la idea es que por lo menos 500 mil acudamos a votar, debido a que no queremos ser solo una cifra electoral más, sino queremos que nuestra voz sea escuchada, que nosotros podamos decir tal o cual candidato mira por niñez y adolescencia, tal o cual persona va a hacer cumplir nuestros derechos. Y la idea es concientizar a los adolescentes para que en un futuro puedan elegir de buena manera. En abril ya son las elecciones y estamos organizando charlas en los distintos colegios con chicos entre quinto y sexto curso, que son los que están entre 16 y 17 años. Primero queremos aclarar en niñez y adolescencia principalmente qué función tiene cada dignidad, qué función tiene un alcalde, un concejal, un prefecto, los asambleístas provinciales, asambleístas nacionales. Esto es súper importante porque muchas veces ni los adultos saben, ya votamos por el alcalde, pero no saben qué función tienen alcalde, ni siquiera para reclamar que no ha hecho bien su trabajo. Entonces la idea es eso, primero decirles a los chicos, miren, el alcalde hace tal cosa, miren si el alcalde presenta en su plan de trabajo estos problemas, estas actividades. Entonces esa es la idea, primero saber qué función tiene cada dignidad. Todo ser humano es político, ya sea en su barrio, en su escuela, la política es muy buena y sobre todo desde jóvenes tenemos que saber esto de la política porque muchas veces escuchamos la palabra política y decimos no, nada que ver, sino la política es buena. Es buena y todos debemos practicarla desde una manera no corrupta, porque eso se ha distorsionado porque en nuestro país existen muchos políticos corruptos, sino la idea es que nosotros desde jóvenes sepamos lo que es política y la ejerzamos de una buena manera. Existimos adolescentes que nos preocupamos por nuestro futuro, sin embargo existe otro también que es importismo por parte de los adolescentes mismos. Entonces la idea es tomar conciencia de lo que está pasando y nosotros adentrarnos como ecuatorianos, como ciudadanos y ciudadanas, tener ese papel de ciudadanía aquí dentro de nuestro país y sobre todo tener patriotismo, amar a nuestro Ecuador para ayudarlo a salir adelante. Tenemos que juntar los sentimientos con las ideas, muchas veces hacerle caso al corazón o muchas veces hacerle caso a la cabeza, no solo dedicarnos al corazón porque podemos estar equivocados o no solo a la cabeza porque podemos hacerlo fríamente, sino más bien estar en equilibrio las dos causas.